Estamos en el partido de San Martín, son épocas donde cada barrio tiene su propia feria. Aquí, los domingos de 8 a 13, sobre la avenida Rosas, hay una feria sobre la vereda, pero que tiene una particularidad en el rubro comidas. Es la primera vez que vemos un outlet de alimentos. ¿Sabes que está? Mirá cómo está. Chocada. No se puede vender así. Está vencida ya. Si no viniera en la feria, no sé qué iba a pasar. Yo soy jubilado y me estoy rascando las pelotas para poder comer. ¿Y qué pasa? ¿Qué trae? Habiendo trabajado 40 años. La inflación va en una Ferrari o va a ser un fiesta de tiempo. Esa es una forma que tienen de apretar, ¿te viste? Agarra la cámara, compadre, y tómate el palo. El fenómeno de las ferias crece en la provincia de Buenos Aires. Acá con una particularidad, mirá, encontramos... Hola. ¿Cómo le va? Todo bien. Hicimos muchas ferias en el conurbano. En esta se ve mucho patrullero, digo. Es como una feria oficial esta. ¿Cuántos móviles acá dando vueltas? Sí, en este momento debe ser más de 7 ocho móviles. 7 ocho móviles. ¿Y esta feria es una vez por semana? Todo. ¿Cómo le va, maestro? ¿Consumimos miel? Sí, sí. ¿Sí? Hay, hay. ¿60 cada una de estas? Sí, cada una. ¿Y se vende? De poco, por supuesto. ¿Cómo está el tema de la inflación en estos tipos de mercados populares? ¿Cómo manejas el ajuste? No, no se maneja. ¿Cómo se maneja? La inflación va en una Ferrari o va a ser un Pia 600. Ah, obvio. Siempre la corré de atrás. Más vale. ¿Quién te dijo los domingos en San Martín hay una feria? Bueno, mi mamá usa mucho miel para remedios caseros. Sí. Vengo y no hay, y no hay, y no hay. Enganché a una persona que me las da muy buen precio y bueno, la vendo yo. ¿Y en la semana tenés trabajo? Sí, soy duda. Uy, perra. Está salido. ¿Qué querés que haga? Antes que robar cualquier cosa. Esto no es lavado de dinero. Esto es el rebusque argentino, viejo. Hacer de un secarropa. Eso es un fenómeno. ¿Cómo se te ocurrió? La primera vez que veo esta técnica. ¿Es más rico? Me gusta cómo es este. Sí, yo me fuego ahí y ya la viento ahí abajo. ¿Lo armaste como qué? Con nada, con un tacho. El rebusque argentino. ¿Qué tiene? Vamos a la feria de los inventos y acá la gana el maestro. ¿Sabés qué? La feria es el sostén del barrio. Si no viniera a la feria, no sé qué iba a pasar. Bueno, la feria existe. El sostén de la familia. ¿Vos en la feria hacés la compra semanal? Todo el domingo. Si no, no podría comer. ¿Cuánto más te saldría en un chino, en un supermercado? Si sale 50, acá vengo a comprar 30, 20. Yo veo que, a diferencia de otras ferias, ahora en cada puesto hay alimento. Sí. ¿Con qué tiene que ver eso? Y mucho por los precios, viste, los precios que se cae. Hay mucha diferencia. A veces tener el 50% más caro, cualquier supermercado, viste, que es lo que venden los feriantes, la ropa y todo. Aumentaron mucho las ferias, aparte porque, ¿sabés que cualquiera que todas las farcas sierra, le echan gente? Si lo ponemos acá, se lo buscan la gente. Claro, hay más puestos y se van extendiendo a lo largo de... Claro, no, no, no. Ante acá había 10 personas, ahora hay 100. Uno de los símbolos de la pobreza es que se venden productos vencidos y la gente consume productos vencidos y decís, ¿puedo vivir con productos vencidos? Hay cosas que hay que cuidar, viste, por ejemplo, leche, productos, viste, que se pueden hacer tóxicos. Sí, sí, sí. No podés jugar con la salud de la gente. La leche de los niños, esas cosas. No, no, ni loco, esas cosas son productos, viste, que yo veo gente que no se vende. Y cuando viene y te vende, decís, ni un pedo te lo compro. No, claro, eso no, no. Son tus límites. Gente, te voy a comprar comida vencida porque es una práctica que se lleva hace muchas décadas, ¿no? Porque yo vivo muy cerca del Seamse, pero ahora está mucho más acento de acá. Y está bien del Seamse, ¿por qué? Exactamente, sí, yo he comido comida del Seamse, no tiene nada. Más barato que en cualquier kiosco. Pero, viste, con la inflación todo sube. ¿Ustedes cómo están con ese tema? Por eso estoy viniendo a una feria a trabajar para mantener mi familia. Para mañana podía trabajar. ¿Vos de lunes a viernes qué haces? Trabajo, pero no me alcanza. No te alcanza. ¿Y de acá se saca el sacrificio de levantarse un domingo temprano en la mañana? Con lo que sacás acá, con el sacrificio se los domingos. El gasto para mi casa. ¿Qué cuestión... A ver, ¿qué no dejas de comprar? ¿Qué querés saber? ¿Pero te estás molesto? Sí, ya sabés cómo estamos en el país. ¿Qué querés que venía a preguntar si... ¿Pero no está mal charlar entre personas? ¿Te estoy cortando la venta? Bueno, está bien. Listo. Perdoná, estábamos charlando bien, ¿no? ¿Vos venía acá a romper la bola? ¿A romper las bolas? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, no suma tampoco, pero tampoco resta. No te quieren. No, ¿sabes lo que tienen que hacer, Martín? Te lo digo la verdad. Es jodido. Y con respeto, tío. No vengás. No vengás. Pero por un momento... ¡No vengás! Es corta la bocha, amigo. Agarra las cámaras, compadre, y tómate el palo. No, yo soy un laburante digno. Vos sos un laburante digno, ¿está bien? Pero ¿qué parte que te estoy diciendo? ¡No vengás! Siempre que venimos a una feria hablamos con 300 personas y hay dos o tres que están con el puesto y que tienen miedo, paranoia, y por ahí se ponen agresivos. Yo tenía un puesto acá. ¿Qué pasó? Yo tengo 80 pirulas. ¿80? Y vienen los pibillos estos, te piden un montón de guita para dejarte laburar. 15 años que estuve en la feria, no puedo venir más. ¿Y quiénes son? Y qué sé yo, viejo. Vienen y te apretan, te apretan. No, no. No hablen lo que se cobra o lo que no se cobra. Lo tenés que sacar. Esa es una forma que tienen una platana. ¿Ibas a comprar? ¿El mejor precio, el más bajo? Y en, por ejemplo, shampoo, crema, le llevo siempre porque... Comparame, ¿cuánto contra cuánto? 45. 45. Y 55 en el día 59. Ah, mirá vos. Este tipo de ferias es lo más popular que hay. O sea, más barato que acá, nada. Y tenés que ocuparte en la semana lo que está de oferta y a buscar eso. El rubro que más ha crecido en esta feria, que existe hace años, es el de los alimentos. Gente que vendía ropa o artículos de limpieza, ahora están con los alimentos, con esto de la inflación. Calditos, harina, con todo lo que subió, fideos, sopita, el tecito. Y acá aparecen los productos de limpieza, que siempre te dicen comprar de limpieza, que ese no se vence nunca. Las leches estas, que están aplastadas, ¿esas que se venden en los mayoristas también? No, yo las compro, pero se me golpea. Pero te las venden, o sea, al venderlas golpeadas, ¿las descartan en los supermercados o en los mayoristas? No, no sé. ¿Esta cuánto vale así, digamos, machucada? ¿Quién mango se trae esta? ¿Te acuerdas? Yo la tomaba de chico. Sí, mirá, pero vos fijate que está, mirá cómo está. Chocada. Esto no se puede vender así. ¿Por qué no? Porque está chocada, está vencida ya eso. Porque el mismo golpe, el mismo golpe le hace mal. Entonces a él le vende más barato para que nosotros podamos comprar. Si él lo trae a vender es porque la gente lo consume y lo necesita. Es él el que está haciendo. Bueno, pero te lo digo a vos para informarte, porque vos estás hablando cosas que no sabés. Entendés una cosita. A ver, acá, obviamente, es una feria popular, esto ha ido creciendo por la crisis, porque el país va para atrás. Pero no sé, hemos, no sé, estos que están chocados, ¿ves? Sí, o puede estar vencido, pero la gente lo compra. Yo entiendo que acá... La necesidad, loco, te la hace que la compré. No hay otra. La necesidad hizo que se naturalice el producto vencido y decir, el vencido no te mata. Sí, no, por eso te estoy diciendo, yo me crié comiendo de la basura y estoy acá. Hay mucha gente que no lo vivió a eso, entonces no lo puede naturalizar y prefiere venir y decir, bueno, lo tienen en una mesa, lo están vendiendo y lo compro, ¿entendés? Porque, sabiendo que por ahí, como vos decís, está golpeado, quizás fue maltratado, quizás no trajo la cadena que tiene que traer. Lo compro, ¿no? Para mí era natural, pero no es lo que yo quiero para mis hijos. Ah. Mis hijos estudian, van a la facultad y yo me rompo el alma para que yo vaya. Si yo estoy acá es porque lo necesito. No vengo a joder, es un domingo, ¿me podría quedar en mi casa durmiendo? Sí, claro. Pero quiero que mis hijos quieran este país, no quiero que se vayan. Está muy bien. Y lo que me imagino es que se van ahí, si quieren un mejor futuro se tienen que ir de este país.